seguimos en gerencia para todos el primer programa de gerencia en venezuela vamos ahora con repito no estás disculpado seguimos en gerencia para todos el primer programa de gerencia en venezuela a continuación vamos a tener la sección liderazgo para todos hola soy alejandro nieves y te invito a potenciar el líder que hay en ti lo que pensamos define nuestra forma de ser y de vivir la vida y allí que debemos educarnos en el control de nuestras mentes que en muchas circunstancias es lo único que podemos controlar entonces podremos corta está muy leído